Con el fin de mejorar la salud bucal y la calidad de vida de los niños de escasos recursos económicos, el Congreso de la República, el Ministerio de Salud y el Colegio Odontológico del Perú, con el respaldo del gobierno central, lanzaron la campaña Perú Sonríe, que beneficiará a más de mil niños de Lima. Estamos acá reunidos con un propósito noble, una causa muy justa, que desde que conozco al doctor Sarabia y a todo su equipo, tocó de verdad toda mi forma de trabajo. Hemos conocido al doctor Sarabia, hemos hecho campañas acá en el Congreso, una campaña en la cual denominamos Una Sonrisa Especial. Con bastante éxito pudimos atender a cientos y cientos de niños con discapacidad odontológicamente. Está garantizado, estoy seguro, el día viernes el éxito de esta campaña, porque indudablemente el trabajo que realiza el Colegio Odontológico con todos los brigadistas que aquí están presentes, sin duda es un buen soporte. Estamos seguros que la atención, la convocatoria y con ayuda de los medios de comunicación, esto ya está con un éxito bastante garantizado. Esta campaña está orientada a menores de edad escolar en situación de riesgos y a aquellos que sufran alguna discapacidad y no tengan hábitos de higiene bucal. Entre los objetivos específicos está el mejora del cepillado dental, los hábitos alimenticios y reducir el consumo de dulces. La salud bucal es una de las prioridades que en el campo de la salud pública tenemos en el país. Y como todos conocemos, la prevención es un elemento fundamental dentro de esa prioridad. El viernes 7 de mayo se instalarán en el Palacio de Gobierno cuatro carpas de atención para charlas, diagnóstico y tratamiento preventivo y recuperativo. Finalmente, las autoridades presentes agradeceron el apoyo de empresas que entregarán kits dentales y trípticos educativos sobre la salud bucal.